Venció, Cristo venció, venció a toda potestad Él es Jesús, el hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad Venció, Cristo venció, venció al diablo de la cruz Venció, Cristo venció, venció a toda potestad Él decía, Cristo venció, venció a toda potestad